¡Hola! ¿Cómo están? Espero que me piden. El día de hoy estoy con pijama, estoy con mi pijama, miren mi pijama, miren mi pijama, miren mi pijama. Tengo colita y tengo gorrita, mi pijama, mi pijama, tengo colita que tengo un pijama. Voy a mostrar cómo me queda abajo para que se rían, miren. Tiene mucho espacio disponible para jugar. Y bueno, bienvenido a mi pijama, acá estamos súper relajados, estamos aquí Samuel, está Bruno. Y bueno, me dijeron en Facebook que hiciera el Mix It Up Makeup Challenge, pero parece que me había nominado, creo que sí. Creo que me nominó la Fran del universo de Fran. Sí, me nominó ella, sí. Así que voy a hacer este reto Mix It Up Makeup Challenge. Esto es sin maquillaje, como pueden ver. No, mentira. Estoy maquillada, así que me voy a sacar un poco el maquillaje, así como delineado o algo así. Para hacer este reto. Así que sacándose el maquillaje con consuelo. Y bueno, ahí están todas las cosas que voy a utilizar para la sombra, las brochas, la base, todo lo que utilizaría en un día que me maquillo como elaboradamente. Así que ahí están todas las cosas. Y esos dos recipientes, en los verdes, tenemos el maquillaje y el rojo es la zona de mi rostro que tengo que maquillar. Y ahí está Samuel. Y bueno, voy a sacar el pelo de mi cara con estas orejitas de reno que me compré en Forever 21. Igual, ¿por qué me pusieron los cuernos? La mentira. Vamos a empezar. ¡Rimmel! ¿Eh? Ya empezamos mal esta cosa. Y yo creo que ahora estará sonando una música de fondo. Esa. Es cuando todo el mundo la copa en YouTube. Ya. El Rimmel en la zona del iluminador. Entonces, el iluminador. ¡Uy! Me escaparó esto. El iluminador va acá. Ahí va el iluminador. Y el centro. Y el centro. ¡Ay! Me veo linda. Me veo así como de alguna tribu. Me gusta. Iluminador abajo de las cejas también acá. Iluminador. ¡Shake! Línea de las pestañas. Contorno. ¡Ah! ¡Volpiola! En la línea de las pestañas. ¡Tutututuru! ¡Esa nota! ¡Listo! En las pestañas. ¡Qué miedo! ¡Polvo! ¡Polvo en las pestañas! ¡Uuuu! Me voy a ocupar este del nivel. Con el dedito nomás. ¡Ay! Esto es peligroso para mí. Yo ocupo lentes de contacto. Si me cae el polvo, ¡qué atrope! ¡Listo! ¿Qué más? ¡Rostro! 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 Dice rostro. Que va a salir el rostro. ¡Ah! ¡Sale la masa! Que están pegados. ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ah! Está pegado. ¡Ja, ja! ¡Ilumina! ¡Iluminador! Pero me acabo de acordar del iluminador que elegí. ¡Elegí este iluminador de la mascua. El toro Gleam. Que es un iluminador como cobre. ¡Qué pena gastar esto ya! ¡Qué pena más grande! ¡Ya! 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 Por aquí. ¡Por aquí! ¡Qué desperdicio! ¡Qué más sale! ¡Qué más sale! ¡Está pegado! ¡Uh! ¡Cejas! ¿Qué me tengo que poner? Las cejas. ¡Base! ¡Ah! Base en las cejas. Saliendo. ¡Oh! Esta será muy vanguardista. Vamos con la base en las cejas. ¡Oh! ¡Mi Dios! ¡Ya viene a Vogue! ¡Mmm! ¡Qué vanguardista! ¡Me arde el ojo por el polvo en las cejas! ¡Mmm! Me siento toda... Me parezco un alien. Me veo muy linda. ¡Ya! ¡Sue la del contorno! ¡Mmm! Labial. ¡Y yo le hice un labial super piola! ¡Elegí este labial rojo! ¡El tono Perfect Red! ¡De NYX! Así que le hago el contorno. ¡Mmm! 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 ¡Fancy! ¡Mmm! Un poquito por aquí. Un poquito por allá. En la nariz. Aunque nunca hago contorno a la nariz, pero... ¡Mmm! ¡Mmm! Y yo también, contorno acá. En la cuenca. ¡Cómo me veo! ¡Ay! ¡Me arde el ojo! ¡Me arde el ojo! ¡Mucho! ¡Ya! ¿Qué más sale? Otra parte de la cara. ¡Párpado! ¿Qué le voy a poner en el párpado? ¡Delineador! Y yo tengo este delineador de... ¡Ay! ¡Me arde el ojo! ¡Wow! ¡Soy tan hermosa! ¡Ya lo ves! ¡Soy tan gracioso! ¡Ya lo sé! ¡Qué sexy! ¡Ay! ¡Y me duele el ojo! ¿Qué más? Piel de la cara. Esto era por el polvo. ¡Sombras! Como polvo tengo que poner sombras. Elegí esta paleta de Inglot. Y voy a elegir el tono. Vamos a poner lo azul. Vamos a ponerlo así. Como si fuera un polvo por aquí y por allá. ¡Qué desperdicio de sombras! Un poquito de polvo por aquí. Un poquito de polvo por allá. En la zona T. Un poquito de sombras. Un poquito de polvito por aquí y por allá. Un poquito por aquí. Un poquito de polvo aquí. Un poquito, un poquito. ¡Listo! ¡En la ojera! ¡Deep brow! La cuestión para las cejas en la ojera. ¿Por qué me salió todo tan feo? ¡Ay! ¡No quiero gastar esto! Lo que hago por ustedes. ¡Qué pena! Me voy a poner la grita. Mi triángulo. ¡Ay! ¡Qué fea! Por lo que yo vi ninguna. Queda tan fea como yo. ¿Por qué yo quedé tan fea? ¡No me gusta esto, mi! Y al último. Los labios. Corrector. Quedé súper fea. Quedé súper fea. Hasta ha sido demasiado fea. Nunca había visto a alguien que quedara tan fea en este desafío. ¿Cómo me veo? Llámenla Vogue. Como dice Bunny. The Graveyard Girl. Llámenla Vogue. Me veo linda. Asustense de que viene el zoom. Y bueno chicas. Este es el maquillaje del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden. Ponerlo ahí arriba si les gustó este maquillaje. Que es un maquillaje súper usable. Yo creo que es como para ir a la universidad. O ir al colegio incluso. Y bueno. Quedé súper linda con este maquillaje. Casi muero en el intento. Porque me entró polvo al ojo. Y no saben cómo me arde. Pero en fin. Quedé súper fea. Bueno chicas. Espero les haya gustado este video. Se hayan reído. Yo partí riéndome. Y después lo pasé mal. Porque estaba quedando súper fea. Pero bueno. Los quiero mucho. Besos gigantes. Y nos vemos en el próximo video. Chau.